Prepárate, porque viene tu respuesta y escucha, aquí el único ladrón eres tú, DJ de circo triste, recoge tus cuatro peroles y tus tips robados y vete a trabajar de salserín, de sol a sol, como lo que eres un esclavo. Ah, otra cosa, no te da pena sacar ese gallo a la calle, aprieta, que ahora es personal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!